Vamos a hacer una lasanita de berenjena. Aquí estoy moldando la berenjena. Mucha gente acostumbra hacerla, se puede hacer con todo y cáscara, la razón, todo depende si la cáscara tú notas que está gruesa, pues no es recomendable porque a la hora de masticar, masticas esa cáscara dura. Si la cáscarita es tierna, se puede, entonces sí usamos la cáscara. En este caso, yo las noté duritas. Para tú saber si la berenjena está bastante tierna, su cáscara debe ser finita y bastante brillosita. Y la berenjena, un término medio, no muy grande. Si la compras muy grande, ya puede estar ensemillada. Ahora, agregué la sal a gusto. Yo en lo personal, las cocino unos segunditos para después ponerlas al horno. Este es el rellenito para la lasaña de berenjena. Se compone de soya con vegetales. Ingredientes que utilicé. La soya. Vegetales, vegetales mixtos. Para hacer la soya guisadita. Pasta. Pasta. Sazón. Aceite de oliva. La sal. Sofrito. Hecho a mi estilo. Estos son los ingredientes para la soya. Lógicamente, ahora vamos a usar un molde donde le vamos a agregar la salsa. En este caso, tengo la de muschurrón. Le agregamos la salsa. No toda, una poquita. La idea de cocinar un poquito las berenjenas es que economizamos tiempo en el horno. Y nos vamos más a la segura que la berenjena no nos quede cruda. Pusimos la primera capa de berenjena. Le agregamos la salsita. La salsa. Le agregamos la soya con los vegetales. Y ahora le vamos a agregar queso palmesano. de los queso palmesano. Paco cheese. 6 años, No, 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 no.